Yo compro producto de Campeche, tú compras producto de Campeche, él compra producto de Campeche. Nosotros ganamos, ustedes ganan, ellos ganan. Cuando compras y consumes productos y servicios de Campeche, ganas tú y ganamos todos. Producto de Campeche, hagamos que suceda, nos conguere a todos. Con más del 80% de avance en su construcción interior y exterior, se espera que para el mes de mayo Cinépolis abra sus puertas a los campechanos, misma fecha en la que los cines Hollywood cerrará para dar paso a una nueva construcción en ese lugar. Lo anterior lo declaró el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial Enrique Escalante Arceo, quien desde hace algunos meses ha subido fotos a las redes sociales donde puede apreciarse los avances de la construcción, a fin de hacer partícipes a los campechanos de esta importante obra. Mencionó que este logro se vio concretado con la apertura de Liverpool, inaugurando una segunda etapa con la puesta en función de los cinemas Cinépolis. Se espera que para el mes de agosto y antes del informe del mandatario estatal, la Plaza Galerías Campeche ya esté en funcionamiento para el disfrute de todos los campechanos. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.